Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Partido del Barcelona contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán Sevilla 0, Barcelona 0 Un partido, diría yo, igualado en todo En ocasiones, en intensidad, etc. Es igualado porque el Barça no es nuestro Barça de hace años Ese Barça tan buen equipo, tan superior Y jugando casi a la perfección Por eso ha sido el partido igualado Un Barça lento Un Barça que me recuerda al Barça de Valverde Un Barça que no es capaz ni de hacer ninguna jugada táctica Con la rapidez suficiente para crear una ocasión clara de gol Y repito Barça muy lento El mismo Barça de Valverde Lógicamente, visto lo visto ayer Lo que pasó en el partido de Real Madrid contra Valencia Y ese gol injustamente anulado Pues yo creo que está claro Esta liga la va a ganar Real Madrid Yo no tengo ninguna duda Y es que no solamente eso Sino el Barça no solamente va a perder la liga Y no quiero ser pesimista Sino simplemente Soy un culé, dolido y realista El Barça no solamente Probablemente va a perder la liga Sino va a perder la Champions Porque jugando así Jugando con esa lentitud Es imposible ganar ningún título importante Sinceramente pienso que Esta temporada no vamos a ganar nada Repito, simplemente Soy un culé realista Y creo que Que la solución Va a ser Una moción de censura Para cambiar esta directiva Porque claramente Lleva casi tres años Por no decir más Que no está haciendo las cosas bien Y cuando no haces las cosas bien Pues se ve en el resultado El resultado siempre delata El trabajo de uno Y nada Esto es el resumen Del partido Como habéis visto Y nada más que añadir Muchas gracias Forza Barça como siempre Hay que ser optimista Porque Como dice el refrán No hay mal que por bien no venga Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo No hay mal que por bien no venga No hay mal que por bien no venga